Bueno, candidato así rápidamente, rápidamente candidato Eric Rijani, ¿cómo ves ya la llegada a Progreso de una nueva Cámara Hiperbárica? ¿El gobernador lo anunció el día de hoy? Sí, sí, lo vi en redes sociales en una visita hoy a Progreso el gobernador Mauricio Vila anunció que próximas semanas Progreso iba a poder contar con la atención de una Cámara Hiperbárica que por muchos años había sido anhelada y creo que hoy el gobernador Mauricio Vila se le está cumpliendo a nuestra comunidad, no solo a la comunidad de Progreso, sino a toda la comunidad de la costa pero también porque para nuestros pescadores, los que se descompresionan, tal vez es un tema de emergencia, pero también la Cámara Hiperbárica tiene otros servicios que pueden servir para la población en general todo para personas que pueden tener diabetes o un tema térmico que necesite esta atención y creo que este es un gran activo y es algo para celebrarse esto es algo que se viene trabajando, no sale de la noche a la mañana, no salió, porque alguien lo dijo hace dos semanas, el gobernador lo hizo ahorita esto es algo que se planea con meses de antelación, no con años, entonces esto se viene trabajando, lo mismo pasa con el Hospital Naval el Hospital Naval también va a contar con una Cámara Hiperbárica, nosotros ya lo habíamos comentado en otras ocasiones en las cuales sabíamos que estaba trabajando y es como ahora que escucho que me dicen que van a poner un hospital, el hospital ya lo estamos haciendo desde hace dos años de eso se trata, de hacer un trabajo constante, no son cosas sencillas, si trabajamos en equipo lo podemos lograr, si trabajamos con orden se puede lograr y este es el resultado de trabajar en equipo y en orden, tener ahora si con resultados, lo que hace muchos años fue imposible Ok, Eric, ¿cómo va la campaña al día de hoy? Bien, la verdad es que estamos terminando La aceptación vemos que la gente pues, ¿hay apoyo? Hay apoyo, hay una buena respuesta, la verdad es que, sobre todo de los jóvenes Hasta tu bendición te dieron aquí los vecinos, que Dios te proteja, te dijeron Sí, la verdad es que ha sido bastante común y que yo lo agradezco mucho, creo que agradezco mucho la empatía que me dan la confianza que me dan para poderme contar sus inquietudes, sus ideas, sus molestias de cómo les gustaría ver a favor en estos próximos años y creo que me siento muy honrado que me den esa confianza quiero cumplir, quiero dar, quiero corresponder a esa confianza con trabajo, con servicio público y estoy seguro que lo vamos a poder hacer Vamos a darle